Tu mirada me enamoró, tu sonrisa me cautivó Y hoy, siempre enamorado de ti, gracias te doy por estar junto a mi Tu eres el regalo, que la vida me ha dado, prometo cuidarte Y que nada malo te pase a ti No conocimos el verano pasado, el brillo del sol reflejaba tu encanto Algo de ti me gustó, me encantó, por eso hoy mi amor yo te canto Te traigo flores, chocolates con sabor a menta, porque sé que te gustan los detalles Las estrellas del cielo, este día tan despierta, todo momento Lilo ya perdimos la cuenta Te vi por primera vez, no lo podía creer, tanta belleza en una mujer Es imposible no querer Tu caída llena de ti, de ilumina para mí Solo pensaba en verte despertando en mi cara tía Me demostraste tanto amor, me hiciste creer en la pasión Me convenciste que perdón, que solo un beso sana el dolor Es que te juro que es así, es que no puedo estar sin ti Lo único que pido es que no me vayas de aquí Tus ojos no lucero, tu mirada a mi de vero, yo te quiero y yo te anhelo Este amor me lleva al cielo, tienes todo lo que quiero Tu boca es como el fuego, cuando besas yo me quemo Me tienes alocado, enamorado, llevamos más de un año en las buenas y en las malas Conmigo te has quedado, 25 de noviembre celebramos este pacto de amor con un anillo, lo sellamos Soy un enviado de cupido que ha venido a decirte que sin ti la vida no tiene sentido Pero hay algo más allá que la distancia, en nuestro amor el cual no excita arrogancia Te agradezco por brindarme felicidad, en mis momentos más difíciles seguridad Y no te cambio ni por todo el oro al mundo, si fuera necesario sería un vagabundo Qué difícil sería, si tú no estuvieras aquí a mi lado No hay que pase el tiempo, yo voy a seguir amando con todo el corazón Tu mirada me enamoró, tu sonrisa me cautivó Y hoy me siento enamorado de ti Gracias te doy por estar junto a mí Tú eres el regalo que la vida me ha dado Yo intento cuidarte y que nada malo te pase a ti Time, el compositor de compositores Nico, William G A pesar de las adversidades Hoy en día estamos de vuelta Pa' decirte que te amo Ja, ja, yeah Tamarindo Record Ja, ja, uh, yeah Ja, ja Junt Quopen Y ¿Qué? Juntos